Bueno, hoy vamos a hacer un encuentro radical donde se juntan diferentes espacios, en uno de ellos está el MNA, Irrompibles, y bueno, el Eduardo Alfonsín, en donde vamos a hacer público el apoyo a la candidatura de Mauro García, en el frente de todos, ¿no? Así que bueno, esa es la idea del encuentro de hoy. Bueno, está bien, nosotros también decidimos apoyar a Mauro García, uno de los candidatos, porque vemos que es la persona adecuada para ser el próximo intendente, creo que reúne todas las condiciones, y como radical, pienso que sea la persona ideal. Nosotros somos radicales, como nos pueden decir de lo que sea, estamos radicales que estamos con el pueblo, caminando el barro, como usted lo ve acá, y no nos interesa embarrar a nosotros, estamos junto al pueblo, y el pueblo hoy necesita un cambio también, y el pueblo está pasando hambre, mucha necesidad a nivel nacional también. Así que hemos decidido a nivel local apoyar a Mauro García, y a nivel nacional a Fernández Fernández. ¿Cuesta mucho poder, digamos, para ustedes que son radicales, digamos, no votar con el partido? Bueno, así no nos cuesta mucho, porque nosotros somos, tenemos un pensamiento distinto al de ellos, nosotros estamos con la gente, la gente tiene muchas necesidades, si vos querés enfocar ahí el barrio, ahí las calles, como están, acá el municipio no se acerca, pero más allá de eso no coincidimos con la política, y los radicales que están con el gobierno no los representan a los radicales, los radicales, como digo yo, nosotros somos, yo hace 40 años que estoy afiliado y uno me representa, nosotros somos, digo yo, radicales de pura cepa también, acá tenemos a la señora Babi, también, Goitia, la hija Don Marco, también que es un caudillo, también fue su momento también, el radicalismo, que hoy no lo tenemos presente, pero no lo representa hasta el radicalismo, por eso, bueno, decidimos ya hace prácticamente un año habría otra expectativa, dentro del partido también, pero no lo representa, entonces, bueno, elegimos otro horizonte también, donde hay política que no parecemos mucho a los peronistas, porque está gente que está junto al pueblo también. Bueno, y entonces terminamos trabajando con Mauro. Así es, junto con Mauro y junto con, en conjunto, con muchas organizaciones también, sea peronistas, radicales, creo que también de izquierda, diferentes organizaciones, que creo que eso es lo que llamó, creo que está bien puesto el nombre Frente de Todos, porque abarca a todos en general, no solamente una camiseta política, sino varias organizaciones. Yo creo que es un momento histórico también para lo que está pasando en el país, a lo que lleva a esto, es que unirnos todos por un bien común, que es el pueblo. Gracias.